Me llamo Mariela Marín y soy profesora aquí en Antioch University y también superviso el programa que se enfoca en la maestría de salud mental para latinos. El programa es una maestría en psicología que prepara a los estudiantes para poder trabajar con toda la población. El programa se termina en dos años. El primer año se enfoca en las clases y en las teorías y luego el segundo año se aumenta el programa con el trabajo que uno hace en la comunidad. Y los estudiantes que forman parte del enfoque de salud mental para los latinos suele ser una clase de 10 a 12 personas. Pues lo bueno de tener clases tan chicas aquí en Antioch es que tenemos la oportunidad de deberas enfocarnos en cada estudiante y darle a cada estudiante el enfoque que necesita para saber quién es como persona, qué necesita en términos de su educación y luego ayudarle a ese estudiante salir y encontrar lo que quiere hacer. Muchas veces se enseña la clase en inglés y luego mucha de la práctica se hace en español. Todo el estado de California está buscando personas que son bilingües y biculturales y sí aumenta el salario. Muchas posiciones, especialmente cuando uno es estudiante, no se pagan. Pero lo que vemos es los estudiantes que ya los están pagando por ser bilingües porque es una comunidad que está usando recursos más, está usando los servicios más y se necesitan terapeutas que saben lo que están haciendo en español y entienden la cultura y entienden cómo ser más efectivos con la comunidad latina. Espero ver a mucha gente venir a la maestría de salud mental para los latinos porque creo que es bien importante que nuestra comunidad siga saliendo adelante y mejorar nuestras situaciones. Así que los espero todos aquí.